Tú sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que se cuestione un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu corte de enesencia Por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me tientas Temer las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento Sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche? Vamo' a mi cama y fuérmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces ¿Qué tal si esta noche? Vamo' a mi cama y fuérmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntan en ti lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me porto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón ¿Qué tal si me aprovecho de la situación? No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que sea cuestión de un beso Te quiera satisfacerme Vas a querer tenerme Pero para el momento Yau, yau L-I-C-K La industria, I-K Fino como el Haze Saga, Saga, White Black Oye, Ciego Que flaminao, que flaminao Hasta la noche L-I-C-K